Si bien sabemos de muchos casos sin resolver, hay uno en particular que pasó hace poco, hace relativamente poco, de lo que nada se sabe, una investigación en la que se gastó demasiado dinero, pero que no tuvo absolutamente ningún resultado. Y aparte de indignante, obviamente, también llama mucho la atención. Por eso, hoy vamos a estar hablando del vuelo de Malasia Airlines. Espero que este sea un vídeo largo, así que prepárense y quédense hasta el final porque vamos a estar discutiendo las teorías que se formaron. Y ustedes me pueden decir cuál teoría es la que más posible les parece. Obviamente, están avisados de que probablemente nunca lo descubramos. El vuelo 370 de Malasia Airlines era un vuelo normal, un vuelo con pasajeros, supuestamente todos normales, que desaparece el 8 de marzo de 2014. De la absoluta nada. Llevaba 227 pasajeros y tenía una tripulación de 12 personas. De todas esas personas, de ninguna se sabe nada. A partir del momento en el que desaparece, se desarrolla una búsqueda intensa y profunda que ningún resultado provee y que gasta demasiado dinero. Y piense que esto pasó en el 2014 y que probablemente muchos de ustedes se acuerden de la noticia, de las varias noticias, en varios canales de televisión, en internet, en todos lados, sobre el vuelo perdido. Se expresó por todas partes. Después de buscar por el Golfo de Tailandia, se llegó a la conclusión, por ciertas pistas, de que el avión había seguido su rumbo hasta el Océano Índico. Y conste que ya ha habido varios misterios con aviones. Ya hemos tratado en este canal muchos misterios. Sin embargo, este es uno de los que se considera mayor misterio en la aviación de la historia. La historia con detalles sería esta. El vuelo despega de Kuala Lumpur a las 00.41 de la mañana. Y estaba programado para aterrizar a las 6 y media en Pekín. Un vuelo normal, como ya lo había dicho antes. A las 1 y media de la mañana, el vuelo se comunica por última vez y a las 2 y 40 corta la comunicación. Y conste que a las 2 y 40 serían casi, por un minuto, dos horas de vuelo. Exactas. En ese instante, supuestamente, el avión debía entrar en los radares de Vietnam. Sin embargo, no lo hizo. Algunos medios declararon que a las 3 y 40 horas, el ejército de Malasia detecta el avión sobre la isla de Pulau Perak. Y el jefe de la Fuerza Aérea de Malasia dice que el radar mostraba que el avión pudo haber dado una vuelta antes de desaparecer. Lo cual es un hecho importante. Siguiendo con los datos importantes, el 15 de marzo, el primer ministro de Malasia declara en una conferencia que el transpondedor de la aeronave había sido deshabilitado a propósito. Y según el radar que había detectado el avión, había movimientos deliberados por parte de alguien en el avión. Es decir, registraban movimientos a propósito. Y el 24 de marzo, el mismo ministro confirma que el avión había caído en el Océano Índico. Incluso ese mismo día, Malasia Airlines declara en un comunicado que el avión finalizó la ruta ahí. Sin embargo, incluso buscándolo en esa ubicación, no hubo ningún rastro del avión. No se encontraron ni pasajeros, ni partes del avión, ni rastros de que haya estado ahí. Sin embargo, hubo toda una investigación en la cual se basaron para decir que había caído ahí. A pesar de haber declarado que el avión había caído ahí, a pesar de que Malasia no estaba intentando buscarlo, meses después Australia siguió con la búsqueda y aún así no se encontró nada. Un año más tarde se siguió con la búsqueda, incluso no habiendo encontrado nada, hasta julio de 2015, cuando en una costa de Madagascar se encontraron restos de un avión. Y el 5 de agosto se confirmó que esos restos pertenecían al vuelo. Y en febrero de 2016 se encontraron restos confirmados del avión en Mozambique. Es decir, hay algunos restos encontrados que pertenecen al tipo de avión de este vuelo. Profundicemos en los hechos. Según informó una revista acerca de esto, la empresa proveedora del motor, Rolls-Royce, recibió por 5 horas cada 30 minutos informes del motor. Lo cual nos dice que después de desaparecer, el avión había estado todavía operando durante 4 horas. Sin embargo, después de que esto salió a la luz, se dio a conocer que la información era un poco inexacta. Es decir, que lo que se decía en el informe no significaba concretamente que el avión haya seguido en vuelo. Para seguir, pasemos a la tripulación y los pasajeros. Los 12 miembros de la tripulación eran todos de Malasia y contaban con un piloto de 53 años de edad y un copiloto de 27. Pero, al investigar a los pasajeros, se descubrieron un par de cosas. Buscando una lista de pasajeros, se descubrió que un número de pasaporte coincidía a un hombre chino que no estaba a bordo del avión. Esto se descartó como un error, como un número que no correspondía. También se llevó a saber que los pasajeros de origen chino incluían a un grupo de 19 artistas con 6 miembros de su familia y 4 funcionarios. 20 de los pasajeros eran empleados de Freescale Semiconductor con sede en Austin, Texas. 12 de esos empleados eran malasios y 8 chinos. Y acá hay una parte un tanto interesante y es que se descubrió que había personas adentro del vuelo con identidades falsas o más bien pasaportes robados a extranjeros. Un austriaco y un italiano habían reportado haber perdido el pasaporte o más bien que se los robaron. Y esto coincide justamente con el vuelo, ya que cuando intentaron localizar a los familiares de las personas que supuestamente habían muerto en ese avión, se confirmó que eran pasaportes robados, que no eran la verdadera identidad de los que estaban a bordo y que estas dos personas están bien. Y acá hay otra pequeña cosa con respecto a esto que parece un poco raro. Los pasajes comprados por los titulares de los pasaportes robados fueron vendidos por China Southern Airlines. Los dos boletos fueron comprados al mismo tiempo y emitidos por una agencia de viajes en Tailandia, dos días antes del vuelo. Los dos itinerarios comenzaban en Kuala Lumpur y continuaban a Amsterdam con escala en Pekín. El itinerario para el titular del pasaporte italiano terminaba en Copenhague y el del titular del pasaporte austriaco en Frankfurt. Los funcionarios de inmigración de Malasia no interrogaron a las personas con los pasaportes robados. La Interpol declaró que estos pasaportes estaban puestos como robados, pero que aún así no se verificó. Pero que tampoco se usa demasiado la base de datos. Más tarde se dio a conocer que uno de estos pasajeros era de origen iraní, sin embargo no se lo vinculó al terrorismo. Más bien se consideró un caso de inmigración ilegal. Antes de pasar a las teorías vamos a ver un poco más de los restos, ya que me parece un tema un tanto importante. En un principio, como había mencionado antes, por detalles del radar se dio a entender que el avión había dado vuelta y se dirigía a Malacca. Basando en análisis de satélites, se confirmó que el avión se estrelló en el Océano Índico y no dejó sobrevivientes. Malasia informó que ha recibido imágenes satelitales de Francia demostrando que pueden haber restos del avión en el Océano Índico. La flota internacional de aeronaves y barcos que buscaba el avión había vinculado sus esfuerzos con decisión hacia el Océano Índico y un barco de Noruega logró llegar hasta el punto donde se habían descubierto supuestos objetos pertenecientes al avión. Y a su vez, las aeronaves enviadas no pudieron detectar nada por la lluvia en las nubes, pero se destinaron también 6 helicópteros, 18 barcos y 29 aviones para la búsqueda. Lamentablemente, el 30 de marzo se investigaron los objetos que posiblemente podrían haber pertenecido a la nave, sin embargo, no eran. El 5 de abril se informó sobre dos posibles señales de la caja negra. El 6 de abril, la YAC anunció que el buque Ocean Shield había localizado también una señal acerca de 300 millas náuticas de la posición reportada anteriormente. En julio de 2015 fueron hallados algunos restos, como dijimos antes, en Madagascar. El 5 de agosto se confirmó que eran del avión y en Francia, el 9 de septiembre, se confirmó que habían restos en la isla Reunión. Se fueron encontrando algunas otras piezas a pasar del tiempo, algunas confirmadas de no ser pertenecientes al vuelo y otras por ser confirmadas. El 17 de enero de 2017, China, Australia y Malasia anuncian la suspensión de la búsqueda del vuelo tras tres años de investigación, con solo seis piezas encontradas y un coste de 145 millones de dólares. Y ese es básicamente el final de la investigación, pero nos faltan las teorías, que es como lo más importante, porque podemos encontrar restos del avión, aún así no sabemos qué pasó. Se supone que se estrelló, puede haber sido un accidente, puede haberse otra cosa, ahora lo vamos a ver. La primera es la hipótesis del terrorismo. Obviamente esto nace de los pasajeros que se subieron con pasaportes robados, que tampoco fueron investigados antes de subir, y según un experto en terrorismo, es bastante difícil, bastante raro, que haya dos pasajeros con pasaportes robados en el mismo vuelo. También recordemos que los pasajes de estas personas se sacaron el mismo día, y se supone que se siguen investigando identidades de cuatro sospechosos adentro del avión. Después está la hipótesis del secuestro. El ejército de Malasia creía al principio que el avión de Malasia Airlines voló durante más de una hora después de desaparecer de las pantallas de control del tráfico aéreo, cambiando de rumbo y viajando hacia el oeste sobre el estrecho de Malasia. Y también recordemos que se había declarado antes que el avión parecía estar siendo pilotado por alguien con intención, es decir, dio esa vuelta e hizo otras cosas de forma deliberada. El rumbo estaba siendo decidido por una persona adentro del avión. Por esta razón se cree que el avión pudo haber sido secuestrado, sin embargo no hay ninguna razón. Y después está la hipótesis del suicidio, que ya vimos que pasó con otro avión hace no mucho, en el que se estrelló directo contra una montaña. No sé si se acuerdan. Esta teoría es básicamente la teoría del secuestro, pero en lugar de ser de dos personas externas al avión, es más bien gente de adentro. Es decir, se cree que pueden haber sido los dos pilotos que planeaban suicidarse. Esto explicaría el control sobre el avión y el cambio de rumbo. Aunque sí es inusual, como ya dije antes, ha pasado. Hubo un caso en 1999, un caso en el 2015 y un caso en 1997. Así que es raro, pero sigue siendo una posibilidad. Y bueno, ese es todo el video por hoy. Espero que haya sido interesante y espero que en algún momento se pueda saber más acerca del caso, ya que obviamente se cerró la investigación, pero sí ha visto durante esos años que se fue recuperando una y otra vez. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara, compártanlo y denle like. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.